Nosotros sabemos hace un tiempo que tienen problemas con luz y con la loza. Ahora se ha recibido dinero de Nación para hacer esa reparación de la loza y de la luz. Nosotros los vidrios los reponemos permanentemente, ahora justamente con toda esta tormenta faltaban vidrios. Ahora estamos pidiendo, yo hablé ya con la rectora el lunes para ponerles una malla para que no se sigan rompiendo vidrios. Pero queremos seguridad a los chicos. Perdón, señora. Perdón. El tema del expediente yo quiero que se lo explique el director de arquitectura, que es para el cerramiento que yo hablaba con la rectora el otro día, que la reja sola no sirve, que habría que hacer un muro por lo menos de un metro, un metro y medio y poner arriba la reja. Pero esto está en arquitectura. Con respecto a la seguridad, cuando estuvimos reunidos con el jefe de policía, que la señora estuvo también, se acordó de que hubiese custodia. Ahora, lo que me plantea la señora, que no es la primera vez, ya me lo planteó anteriormente, es que entran también los fines de semana. Entonces, me parece que lo que más rápido habría que hacer es el cerramiento y elevar la nota que sé que la señora hizo para pedir que la policía también custodie los fines de semana. Con respecto al tema eléctrico, hace mucho que no se venía cortando la luz, pero el día lunes, con la lluvia o la humedad de los días anteriores, hubo un corte de luz. A la tarde fue el señor Troncoso, lo que hizo es ingresar a las 17.45, el señor supervisor tiene el acta porque se la entregué en mano ayer, entró a las 17.45 al establecimiento y lo que hizo fue cortar el suministro de luz de la entrada de la escuela y la galería principal. A la noche no se puede estar en la escuela. Se fue sin avisarnos, sin decir cuál era el problema y explicando que con las condiciones climáticas no se podía hacer más que eso. Acá yo traigo un acta ayer que nos continuamos en la asamblea de los docentes, pidiendo por favor que nos den suministro de luz a la entrada y a la galería para poder funcionar en el turno noche. Porque yo como directora no tengo la seguridad total para que mi gente esté en la escuela y sabiendo que ayer un chico, un ex alumno de la escuela, fue baleado en la calle de Yamandú Rodríguez en La Cortadita. Ayer a las 17.40 horas. Nosotros estábamos en la escuela, tuve que tomar la decisión de retirarnos porque había ambulancia, el patrullero nunca llegó, llegó demasiado tarde y fue atrás del playón de la escuela. Si eso no es reclamar seguridad para mi gente, ¿qué estamos esperando? ¡Seguridad! 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 Ayer en la reunión informativa también expliqué el tema de los 80.000 pesos. Los 80.000 pesos yo no tenía el PIN, lo recibo recién el miércoles. Yo pude empezar a sacar dinero recién el miércoles. Hace dos meses que están depositados en Citra Red los 80.000 pesos. Hablé con todo el mundo para que por favor me llegue el PIN. Recién el miércoles yo recibo el PIN para empezar a extraer dinero. Bien. Empezaron a trabajar el día viernes ya los señores de la cooperativa en la escuela. Hice dos pedidos creo concretamente porque hacía dos semanas y media yo tenía a los docentes sin baño. Hablé con Juan, hablé con Darío. Tengo las cosas, por favor alguien que me lo vaya a arreglar porque las había comprado en mi bolsillo. Nadie fue. Entonces los 80.000 pesos yo tuve que comprar los elementos y pagarle a estos señores para que me arreglen el baño de docentes. El baño de estudiantes hay notas entregadas también. No están en condiciones los baños de estudiantes. Con los 80.000 pesos se van a arreglar los baños de los estudiantes porque eso también es educar con calidad. Y la loza, la escuela tiene todas las filtraciones de loza y el señor Mendieta concurrió a fin del año pasado a mirar esas lozas. El año pasado también estuve hablando con el señor Mendieta, por favor las cerraduras. No sé cuántos llamados tuve que hacer para que después me fueran a arreglar cinco cerraduras. La cerradura de la puerta de la escuela está todavía una sola puerta. Tenemos que la cambie con mi plata, con mi bolsillo, señora. Y tenemos una sola puerta de la puerta. ¡Queremos respuesta!